ah ladies and gentlemen they start and here bienvenidos sean todos una vez más a su canal de la star en esta oportunidad queremos compartir con ustedes un episodio nuevo de esta la que hemos llamado la historia de kenworth en latinoamérica y cómo comenzar esta historia sin nombrar sin hablar un poco de kenworth de la montaña y por supuesto sin olvidarnos de enviar nuestro más sincero agradecimiento a nuestro amigo caloma restrepo por este excelente mapa que sin lugar a dudas se ha venido convirtiendo en uno de los mapas más importantes del 80 es obviamente con dedicación trabajo de día a día estar editando y constantemente estar mejorando para el agrado de todos también queremos hablar un poco en este vídeo como lo hemos venido haciendo en las últimas en las últimas presentaciones en las últimas presentaciones de este rincón que llamamos el A-Star de el T-660 de Kenworth al mejor estilo colombiano por supuesto que sí y claro que sí vinimos acabamos de aterrizar en el aeropuerto internacional de Bogotá para recoger esta tractomula para recoger este hermoso camión con el mejor estilo con el estilo inconfundible de nuestros amigos amigos de nuestros amigos parceros colombianos a los que enviamos nuestro más sincero respeto a todos los transportistas de colombia vaya pues nuestra palabra y nuestro abrazo en la distancia a través de esto que llamamos A-T-S gracias a todos los transportadores de colombia por su esfuerzo diario y por esas ganas de hacer un país más bello y mejor en esta oportunidad también queremos como siempre seguir incitando y seguir llamando a cada uno de ustedes que juega el A-T-S que diseña modelos de camiones que diseña mapas y que sigue creyendo en este hermoso juego que sigan avanzando y que sigan dando lo mejor de sí a los creadores de mapas a nuestros amigos también de real map vaya pues nuestro más sincero y reconocido aspecto para que su proyecto siga creciendo y siga avanzando como todos lo esperamos a nuestros amigos de coffee map a nuestros amigos del mapa de ecuador a nuestros amigos del mapa de honduras y a todos los creadores de mod porque si me pongo a nombrarlos a todos este vídeo sería infinito también señores queremos reconocer el esfuerzo y la dedicación que nuestros amigos de venezuela como lo es el señor burman performance o burman performance vaya pues señor nuestro más sincero agradecimiento por su labor por su trayectoria por el excelente trabajo que crean sus modelos por aquí abajo les estaremos dejando su su página donde están sus modelos son modelos de paga a la star le gusta apoyar a cada uno comprando donando o el nombre que ustedes le quieran poner a lo que se exige por su trabajo trabajo que respetamos y honramos desde aquí de la cabina de ley estar por eso señores traemos en este momento también este T660 que en un principio fue creado por el señor Fran Perú vaya nuestro reconocimiento como siempre a nuestro amigo Fran Perú este modelo ya no se consigue en en su blog pero en YouTube en cualquier página web lo van a conseguir actualizado a la versión 1.49 para que puedan disfrutarlo vamos pues señores a comenzar con este vídeo con esta historia con este emocionante recorrido que vamos a tener en el Macarlo en el día de hoy por las rutas colombianas agradecimientos especiales a todas las personas que nos están apoyando en YouTube a través de nuestros vídeos a través de sus live a través de sus suscripciones a través del apoyo que vienen realizando al ver nuestros vídeos y también queremos presentarles este remolque este trailer tractor un producto colombiano con excelencia como todo lo que se hace en este país ya le instalaron nuestra placa respectiva para poder circular por todas las carreteras colombianas y por supuesto le instalamos nuestra placa para que todos los que nos vean por ahí digan ahí va el A-Star el A-Star I'm here el A-Star está en Colombia este es un trailer que hace tiempo yo lo tengo en mi carpeta de MOOC el trailer no ha dejado de funcionar como tal siempre está activo nunca se ha puesto en rojo nunca ha dado en rojo por falta de actualización pero desde que lo conseguí la primera vez en un canal de un parcero colombiano por cierto nunca he visto nunca volví a ver una actualización de este trailer me parece muy bonito este trailer este diseño del agente de Tractor de Tractect Tractect Piraña creo que es este modelo uno de los modelos más recientes tiene buena calidad tiene buenos acabados no sé si la persona no sé de quién es el trailer de verdad no sé de quién es en la carpeta no me fijé de verdad no me fijé en la carpeta si tiene el nombre del creador o algo pero tiene un buen acabado tiene buenos detalles las luces no funcionan ninguna no sé por qué eh sería buenísimo que alguien lo lo editara y lo lo mejorara lo mejorara él tiene unas cargas no sé si funcionen no sé si me puede dar un error eh no quiero arriesgarme así que vamos a andar por las carreteras colombianas disfrutando el panorama haciendo turismo con el iStar vamos a modificar unas cositas aquí adentro del camión eh como todos saben el T660 vendría a reemplazar lo que nosotros conocimos en algún momento como lo fue el T600 cuando dejó de ser producido el T600 en aquellos años por allá en el 2007 Kenworth presentó en Estados Unidos esta nueva versión con algunas mejoras tomando el carenado el carenado eh yo lo conozco como carenado alguien me dijo que se llamaba Fenders hay otro nombre en inglés ahora no lo recuerdo pero esta pieza como tal el chasis y y el camarote el camarote vendría siendo el del T600 clásico que todos conocemos el fender vendría siendo o el carenado vendría siendo de del T700 así que cuando se dejó de producir el T600 se tomó su camarote se tomó el chasis y piezas del T700 y se comenzó a producir esta hermosa máquina llamada T660 desde el 2007 en adelante se produciría este camión y sería ensamblado y distribuido en países como México Ecuador Colombia en Colombia y una buena cantidad de estos camiones déjenme hacerle un detalle por acá que era lo que yo quería mejorar el motor bueno vamos a dejar el motor porque tiene un sonido medio raro medio raro tiene algunos eh errores de de textura por allí pero nada de nada del otro mundo quiero hacerle aquí unos detallitos que que me gustaron de este pack un pack de luces todos los conocemos está en el en el workshop de sting ok aquí dice el lado izquierdo tuqui tuqui en reversa lado izquierdo lado derecho eh reversa aquí le podemos también excelente eh unos detallitos ahí técnicos que quería hacerle a ver creo que este quedó con 3 este quedó con 2 y supe que fue lo que hice terminamos este aquí me este tendría que reemplazar lo correcto este direccional ok acá esto para que veamos al menos lo que trae el camión las modificaciones que podemos hacerles eh no es mucho tampoco eh alguien hay varias personas varias personas lo han venido modificando lo han venido mejorando le han venido agregando le han venido agregando le han venido agregando le han venido quitando también eh piezas esto a ver aquí esto aquí le han venido agregando piezas lo han venido eh mejorando ok ok ya entendí entendí porque estoy cometiendo un error con 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 eh tampoco es no 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 creo que ahí sí es creo que ahí no es tampoco bueno eso no es fundamental seguimos entonces muchachos para no alargar mucho el video en esta oportunidad queremos seguir hablando de de los camiones Kenworth queremos seguir hablando de los modelos de Kenworth la innovación la tecnología la aerodinámica pioneros en la aerodinámica de los camiones a nivel mundial en mejoras en todo lo que ha avanzada tecnología aerodinámica se refiere en cuanto a camiones dictándole cátedra a todos los fabricantes de la industria del camión demostrándole a a muchos que si se pueden hacer cosas espectaculares en la industria del camión igual que nuestros amigos de trailer tractor piraña mira aquí como que ah no esto no son si no esto no son a ver no no llegué a confundirme con que eran eh nodos ok confirmamos los cambios y vamos a la ruta colombiana ruta que queremos eh disfrutar al máximo con ustedes subimos nuestros ejes por el ahorro de llantas por el ahorro de peajes y todas estas cosas eh va a ser un recorrido donde vamos a estar sin carga pero vamos a conocer un poco de donde estamos antes de continuar con nuestra chachara estamos en algo que se llama topeca emporia eh no se donde estoy que parte colombia es esta ya va ya va esto no es colombia esto no es colombia esto es spitzburg ok 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 me ya entender 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 ok que tal si nos vamos a a Cúcuta eh si ok vamos a Cúcuta vamos a Cúcuta muchachada acompañémonos 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 acompáñenme a un viaje por la ciudad de Cúcuta 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 que aquí no se puede viajar rápido confirma viaje rápido no se puede hacer lanza no oh ok 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 emporia no entiendo yo no entiendo ok 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 aquí tampoco voy a viajar ok puedo venirme aquí a Cartagena excelente entonces si podemos irnos a Cartagena 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 la bella así que dicen pero si no recuerdo tenemos también a Oklahoma eh bueno vámonos a Cartagena si será Cartagena vámonos a a Cartagena está bien vámonos a Cartagena a ver que sucede fuimos un viaje rápido un viaje rápido 1.579 euros eso no es nada para nosotros los transportistas y aquí estamos señores ladies and gentlemen estamos en Colombia welcome to Colombia viaja eh aquí estamos en una reunión con los parceros el T-800 vehículo representante del transporte colombiano a nivel mundial las carpas características y tradicionales del trabajo en Colombia veamos que podemos hacer por acá acá hay un viaje no esto eh no podemos viajar ok esto es parte del proceso de desarrollo del mapa qué tal si nos vamos de Cartagena a Barranquilla son 4 horas vamos a disfrutar de eso les parece me acompañan así que prepárense pónganse los cinturones tómense un tinto tómense un buen tinto estamos en el país cafetalero por excelencia de latinoamérica eh no está rico ahí atrás ok tenemos que ir a sellar unos documentos los señores representantes de la ley vaya nuestro reconocimiento también a todos nuestros amigos de la ley en Colombia por su excelente trabajo por la labor que día a día cumplen para hacer de Colombia un país mejor y más grande y por supuesto más seguro día a día eh qué tal buena bueno parqueadero allí tenemos que hacer por aquí una pequeña parada con los señores oficiales aquí tienen este man andaba como como que dicen allá se trabó algo así no me acuerdo como les dije yo viví un un corto tiempo en Colombia ahí este está peleando ahí con los señores oficiales ahí déjenme ahí qué tal ok 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 este este regalo que está aquí en el cojín del acompañante es una sorpresa señores que traemos para nuestros futuros videos y queremos 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 compartirlo con todos ustedes al igual que como seguimos compartiendo en este excelente video vamos aquí a presentarnos bueno el señor comandante del puesto de la policía nacional de Colombia gente digna gente respetuosa gente amable ya nuestro más sincero reconocimiento a toda la policía colombia donde tenemos excelentes amistades excelentes amigos los recordamos siempre y que dios siempre los proteja ya hemos aquí hecho el papeleo necesario para poder circular por las carreteras colombianas recuerden que en mi driver license no es de colombia y tengo que cumplir con las normas y los requisitos que aquí se exigen además de que ya nos echamos una comidita en el mejor en la mejor ya vaya vamos a leer en el merendero de angie un saludo a la señora angie donde podemos conseguir unas exquisitas comidas con sabor y tradición colombiana nada no le tumbemos los conos aquí al señor oficial porque hay papá se nos enreda la cometa si señores bienvenidos a cartagena señores bienvenidos a colombia si señores si señores canté muchas veces ese himno ya que tuve que estudiar un tiempo en colombia señores recuerdos hermosos de colombia hay gente muy especial en colombia y ocupará siempre siempre recuerdos y memorias especiales en el corazón de ley estar nos fuimos porque este señor tiene gana de golpearnos vamos a recorrer el macalo y mientras recorremos el macalo sigamos hablando de Kenwood resulta que en latinoamérica Kenwood ha sido parte del desarrollo de muchos países en latinoamérica Ecuador Perú para poner ejemplos bien importantes y por supuesto este lugar que estamos recorriendo hoy día que vendría siendo Colombia Kenwood dio inicio en 1994 bienvenidos a Cartagena oh Cartagena ha descubierto a Cartagena yo les traduzco ustedes no saben leer yo les traduzco bienvenidos a Cartagena decía ahí aquí hay un parcerito recalentado deben ser las temperaturas la hermosa bandera colombiana la cual se comparte comparte sus colores con Ecuador y Venezuela wow que historia que tradición que que bonito que bonito de verdad lo que ha creado el señor macalo con con esta creación eh ese tráfico yo no no sé si si este bienvenido a Cartagena ok ahora sí se está adaptando la cosa al español en esas costas hermosas Tanta Marta Barranquilla y Cartagena como diría una famosa canción por allí sigamos entonces nosotros con nuestra charla eh resulta que para 1994 un grupo de empresarios o un empresario muy reconocido en Colombia al cual también mandamos nuestro respeto decidió abrir una institución comercial que hasta este momento se llamaría eh como era que se llamaba no se llamaba eh no se llamaba como hoy día se llama eh se me fue el nombre muchacho ok ok ya 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 en aquel momento se llamaría Kenworth Parks eh una compañía que vendría a ofrecer partes repuestos y suministro de accesorios para la demanda de repuestos que exigía Colombia para ese momento eh así que en 1994 se le da origen importante empresa eh la cual sería la apertura a un gran proyecto que hoy día se llamaría Kenworth de la montaña empresa que comenzaría a importar y a distribuir la cual sería nombrada más tarde por Packard como distribuidor exclusivo para Colombia de sus camiones Kenworth la cual vendría a posicionarse como una de las empresas más importantes representativa de esta marca en Latinoamérica eh ya ellos comenzaron en el 94 y en 1996 eh ya vendrían a ser ganadores a premios del grupo Packard como eh dealer de excelencia eh en el 2001 desde el 2096 hasta el 2005 vendrían siendo acreedores de premios a la excelencia eh desde el grupo Packard ya para el 2001 para el 2004 para abril desde el 2004 para abril del 2004 Kenworth de la montaña comenzaría o traería su primer eh eh estoy aquí distraído Kenworth de la montaña comenzaría ya a importar sus primeros vehículos desde Estados Unidos eh trayendo así el primer la primera importación a gran escala de vehículos de carga eh del modelo W900 T600 y así sucesivamente su modelo T800 que vendría a adueñarse de las carreteras y del mercado colombiano no hay que choco por aquí o es por allá veamos 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 hay salida para el tráfico crucemos acá este modelo de negocios le traería a a la gente de Kenworth de la montaña logros tan importantes que serían reconocidos por el grupo Packard como uno de los dealers o como uno de los importadores o una de las firmas autorizadas a nivel de latinoamérica más importante sería una de las firmas más importantes de esta marca en latinoamérica dándole inicio a casi ya hoy día si no estoy equivocado ya Kenworth de la montaña debería estar cumpliendo entre 33 y 34 años de negocios de crecimiento de desarrollo dándole a Colombia un posicionamiento en el mercado de las importaciones en latinoamérica un reconocimiento por otros países en el mercado del transporte por este por esta excelente compañía 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 que creyó en un proyecto que creyó en su proyecto que siguen creyendo en su proyecto pero lo más importante feliz navidad ok 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 pero lo más importante es que siguen creyendo en el desarrollo de un país siguen creyendo en el desarrollo de su país siguen creyendo en el desarrollo de Colombia en en los colombianos y en todo lo positivo que tiene Colombia para para sus ciudadanos como les mostré en las chapaletas en los moffers en las loderas de este camión que estamos conduciendo en este excelente T660 su base para aquellos años su base principal no sé si hoy día la habrán cambiado si alguien me corrige sería maravilloso para mí para mi información como siempre le he dicho para mi biblia informática en Medellín Colombia sería la sede principal para aquellos años de Kenworth de la montaña creo que todavía la mantienen para 1991 ya se convertiría en distribuidor exclusivo y agente autorizado de la marca Kenworth de la montaña cosa que nosotros aplaudimos desde aquí porque eso le daría inicio al bambam de Chimocia de Chimocia que hay aquí vamos a estacionarnos vamos a chimocia ver aquí que hay aquí que cuando seguimos aquí estoy explorando el mapa dice batallón de artillería ah, okay perfecto un saludo a todos los soldados de Colombia desde el rango más pequeño hasta el rango más alto un saludo respetuoso a todo el ejército colombiano sobre todo a los comandos de colombia les estaba comentando que para 1991 en burr park se convertiría en lo que ya conocemos como kenworth de la montaña por eso en muchas partes de colombia y en el mundo del transporte y en la propia kenworth de la montaña dicen que es el único país donde kenworth tiene apellido apellido que sin lugar tiene definitivamente un apellido bien puesto un apellido bien ganado por parte de la gente del team de la montaña en 1992 nuestros amigos de kenworth de la montaña llevarían su primer cargamento de tractomulas a colombia cargamento que constaría de 150 unidades kenworth para ser distribuidas y vendidas en todo el territorio colombiano dicho evento a las estas unidades serían llevadas directamente desde los estados unidos sería el primer cargamento que se haría desde los estados unidos para colombia por parte de kenworth de la montaña serían recibidas estas unidades en el importante puesto de puerto perdón de santa marta por eso decidimos comenzar este viaje aquí en santa marta donde se le dio origen al primer recibimiento donde clientes compradores transportista los transportes más importantes de colombia se darían cita para recibir las primeras 150 unidades que kenworth de la montaña entregaría a los transportistas colombianos para 1994 comenzarían a seguir creciendo los éxitos hasta el 2005 y hasta la fecha obviamente serían galardonados con premios de alto nivel de nuestros amigos del team packard del grupo packard recibiendo premios como a la excelencia por mejor departamento de repuestos mejor departamento de ventas y un fin de títulos y premios que ha venido recibiendo la gente de kenworth de la montaña por su excelente labor y por su excelente trabajo en colombia en el 2004 ya kenworth comenzaría a importar desde méxico sus primeros camiones y de allí nace la historia donde la mayoría de vehículos que lo conversamos en un anterior vídeo que la mayoría de camiones kenworth que ruedan en colombia han sido importados desde méxico y por qué desde méxico bien lo comentábamos en el anterior vídeo que los camiones mexicanos a diferencia del camión americano aunque son similares su resistencia en cuanto a materiales de chasis son superiores a los ensamblados en USA para el 2004 se estarían recibiendo 255 unidades de tracto camiones y así seguiría el crecimiento de esta importante marca en en el país cafetero cosa que que los haría seguir creciendo yo definitivamente siempre he admirado lo reconozco me me parece bien importante la labor del empresario privado en cualquier país del mundo cuando cree en el lugar donde origina sus proyectos cuando cree y sigue creciendo en lo que en algún momento pensó que sería su proyecto tuve la oportunidad en venezuela de conocer al señor julio toro a quien si por casualidad de la vida llega a ver este vídeo le envío le envío mi saludo fraterno tuve la oportunidad también de conversar sobre la importación de un T2000 eso fue hace algunos años ya porque en venezuela porque Kenworth de la montaña se convirtió en el 2015 en representante exclusivo de Kenworth de la montaña para venezuela a ella Kenworth en venezuela tendría también apellido tendría representante a partir del 2015 comenzando con su con su con su primer su primera oficinas en el estado Carabó en Valencia y así sucesivamente teniendo planes para crecer en otros estados del país luego también estarían operando en Ureña en el estado Táchira frontera con Colombia frontera con Cúcuta y desde allí comenzarían las operaciones de lo que se conoce como Kenworth de la montaña venezuela en esa oportunidad conversé con el señor Julio Toro también en una oportunidad volvimos a reencontrarnos en el primer concurso nacional de gandolas así le dicen a las tractomulas en Venezuela donde Kenworth estaba presentando sus modelos el W900 y estuvieron presentando también el T800 petrolero y ranchero así como su modelo T300 son varias las anécdotas que tenemos con nuestros amigos de Kenworth de la montaña aparte también de de lo que se viene comentando y lo que hemos conversado de de la excelencia y la calidad de esta marca para mí era muy grato poder ver el equipo de trabajo de Kenworth de la montaña esos muchachos con su vestimenta blanca los talleres impecables el servicio las muchachas de venta definitivamente el personal humano en una empresa es la cara del servicio y de la calidad que tú quieras prestarle a tus clientes y eso el señor Julio Toro lo tiene fundamentado en cada proceso de la compañía hace poco me enteré también de hace poco me enteré también que la señora no recuerdo el nombre de ella gente gente capacitada gente importante gente reconocida la habían nombrado gerente general de uno de los concesionarios de Kenworth en Colombia de verdad que es supremamente satisfactorio como una compañía como una compañía hace crecer y es parte del desarrollo de un país y si han sabido ganar su puesto obviamente ante Packard es así como comenzaron a importar el T800 un camión que se ganó un lugar en el transporte colombiano un puesto en la industria del transporte y obviamente un lugar reconocido como uno de los mejores camiones que rueda en las carreteras colombianas y el preferido por muchos transportadores en Colombia un camión fuerte un camión robusto un camión para cumplir las exigencias del mercado colombiano del mercado venezolano nos quedan 48 minutos de recorrido si alguien sabe que está pasando no sé si será el modo de sonido o no activo el modo de sonido pero no entiendo porque estoy acelerando y suena como si activara el freno no sé si es un error muchas T2000 como ustedes saben acá en Colombia ruedas mucho el T2000 el T680 el T660 estamos llegando a un peaje si vamos a pararnos por aquí a ver a hablar con los parceros a tomar fotos con los parceros fíjense que era o fue tan importante Colombia entre Colombia y Venezuela había mucho negocio antes de antes de aquello que todos sabemos para no entrar en controversias políticas cosas que no tienen en este momento importancia ahora que estoy viendo Scania también rueda en Colombia por supuesto la cazuela de la abuela esos camiones los trae ese pack de de tráfico trae ese mac un titan ese creo que es un titan un titan trae freeliner mira por allá hay un Dodge un Dodge 800 creo que es de verdad que muy contento de de disfrutar de este mapa colombiano de que ustedes puedan disfrutar y admirar este T660 vehículo que vendría a dejarle las puertas abiertas al T680 un camión que sería la catapulta para el éxito indiscutible del T680 que todos conocemos el T680 2014 aquel vehículo que también vendría a utilizar el chasis del T660 el carenado del T660 pero que se abandonaría a partir de ese momento la cabina el camarote el cofre el capó un 97% del T680 dejaría de producirse para comenzar a producir el T680 que todos conocemos el T660 sería obviamente la despedida definitiva de lo que fue el T600 ese camión reconocido por todos que hoy día rueda por todas las carreteras colombianas un excelente camión cómodo el camión que le dio el inicio a la aerodinámica en los camiones a nivel mundial hace poco estábamos conversando sobre este camión en otro video y yo decía que se habían invertido 25 o 28 millones de dólares y alguien me corrigió un amigo acá de de Kenworth de la Florida me corrigió y me dijo mira no fueron 28 millones fueron 100 millones de dólares y yo ah ok entonces quería corregir ese detalle no fueron 28 millones de dólares fueron 100 millones de dólares que se invirtieron para darle la apertura a lo que todos conocimos como el T2000 para que pudiéramos disfrutar del T2000 de su aerodinámica y que el T2000 le diera eh la ruta a seguir al T680 vamos a seguir rodando vamos a ver si por aquí hay open mira por cierto aquí hay un aquí hay un T680 si ven el si ven el ya es un capó distinto ya es una cabina distinta nueva eh los alerones el cadenado como ustedes le quieran llamar en el idioma en chino en ruso en alemán los protectores de los tanques ah esto tiene ok entonces lo cobran al patrón directamente a la cuenta del banco eh ya esto vendría a ser eh me quiero parar por aquí para para que ustedes puedan ver y puedan comparar el T680 2014 con lo que fue su su catapulta en algún momento por llamarlo así la industria del transporte en Colombia también eh nuestro amigo el super brigadier es un camión que definitivamente es un icono reconocido en el mercado del transporte en Colombia quiero cruzar hacia allá para hacer una travesura con una foto sin ocasionar un siniestro vial acá ok 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 excelente esa carpa de postobón uy una postobón fría ahorita uuuh uuuh va para no acá va de este clásico de este clásico de este clásico quiero comentarles una anécdota con este camión cuando cuando yo estaba comentar comenzando en el mundo del de los camiones eh en el juego tuve la oportunidad de hacer estas letras ya vamos a decir esas letras no sé si serán las mías no sé si alguien más las hizo esas letras las hice yo y las subí en en un sitio de descargas para que todo el mundo si son las mías ya me di cuenta que si son las mías esas letras del super brigadier las hizo esta persona que está aquí el señor A-Star un proyecto que hice con todo el gusto hice también las letras de Kenworth de la montaña hice también creo que deberían estar por allí si alguien las necesita voy a buscar la manera de en cuanto tengo un tiempo de colocarlas en descargas otra vez esas letras las hice yo hice también E-Word casa inglesa otro importador de Kenworth para Colombia eh y por estas letras de super brigadier hubo un problema gigante con un muchacho el muchacho decía que la había hecho él eh obviamente yo yo con verlas aquí sé que las hice yo fue uno de mis primeros modelos en Z-Modeler y y obviamente que tiene muchísimos errores y yo al verlas sé que que son las mías eh pero pero las mías de nosotros pues las mías de nosotros pero que gratificante que todavía después de casi 13 años esto esté rodando y esté en el mapa de nuestro amigo Caloma de verdad que eso me 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 enorgullece se dice me enorgullece poder saber que un que un granito arena del 8 star está por aquí en este mapa y obviamente recorriendo en algunos camiones por allí de este modelo super brigadier icónico del transporte colombiano si me lo permiten yo quiero tomar una foto acá una buena foto para el archivo de los recuerdos de mi viaje a colombia de de esta travesía por colombia que recién empieza ok 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 digan ese ese carpado también hice una oportunidad creo que uno de los primeros carpados que se hizo para para el Howling y para el ATS los hice me lo pidió un amigo colombiano creo que vaca algo su su nickname era vaca no recuerdo porque él se había puesto vaca o algo era algo así de verdad no 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 recuerdo bien pero así se hacía llamar el vaca algo o ese era su apellido creo que su apellido era vaca él me pidió que le hiciera un carpado porque y cae le me acuerdo en el carpado y cae le y obviamente en aquellos momentos tenía en mucho tiempo para editar y para ir a y para poder disfrutar de que estaba estaba empezando a desarrollarse lo que era el Howling no lo que era el Howling no ya ya el ATS estaba agarrando mucho auge estaba creciendo de manera gigante y y el Howling estaba pasando a otro plano buena foto para el recuerdo y señores ya nos tomamos una gaseosa acá con nuestros parceros tomamos gaseosa más adelante tomaremos tinto si es posible vamos con la manera de salir de aquí ya nos metíamos un problema aquí bueno no pasó nada no pasó nada el señor dijo que podemos continuar me encanta este modelo este camión trae tres tipos de rines espectaculares tres tipos de rines únicos ahí está un T800 el famoso T800 que sin que sin mucha publicidad nada más al hablar del T800 yo cuando hablo de T800 viajo a Colombia viajo a mi niñez colombiana viajo a a los patios colombianos amigo usted decide pues usted decide pues usted decide papito pues si me deja salir o no usted decide pues usted decide pues usted decide pues parcerito a mí a veces mucha gente me pregunta que si yo soy colombiano porque incluso hablando en inglés mi acento es extraño algunos me preguntan que si soy cubano y yo si les contesto cuando cuando veo que son así no sabes que hay gente que que cuando tú dices colombiano se van a viajan para otro universo ¿me entienden? ¿me entienden? sin dar muchas explicaciones y yo les digo si yo no soy colombiano si, 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 si soy colombiano orgulloso señor pero entonces como hacemos a ti orgullosamente colombiano porque y si no aquí mucha gente cree que latinoamérica es México porque no no conocen no han salido de su pequeña geografía mental seguimos entonces muchachones dice que tenemos un problema en el trailer que tengo que llevar el trailer a servicio trae, 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 trae ok a ver si conseguimos por aquí un taller de esos buenos, bonitos y baratos que conseguimos en las tierras colombianas no no mira el tráfico tiene un ch es que cuando uno está grabando cuando estoy haciendo los videos me gusta detallar este camion tiene esta cámara aquí en el capo ojalá y el juego trajera esta cámara así me gusta como se ve porque tienes la posibilidad de poder detallar más el tráfico Azure Classroom ah ya se que es eso eh tiene la posibilidad de detallar más el mapa de detallar más eh el ambiente los detalles que le dejan al mapa ahí va una mezcladora un mixer ha descubierto ah ya estamos en Barranquilla ladies and gentlemen welcome to Barranquilla vamos para no a este parqueadero le hace falta como a esta Terpel le hace falta como un como un chusito o algo ahí voy a hablar con con Caloma para ver si no me vende me alquila me vende un pedacito ahí de de este espacio disponible que hay ahí para montar un como le dicen allá ha montado un chuso ha montado un chuso eh de no se de venta de de adepa eh cafecito cosas así que que pueda para el iStar tener un emprendimiento en Colombia a ver que opinan ustedes que le estamos de su chusito para brindarles cafecito y esas cosas es que eh a cada rato quiero ver el cambio porque me gusta mucho esa combinación de colores y que cuadre me parece me parece bien nice estos rines no se parecen a estos porque en la configuración rapidita para poder salir para el juego no no eh no los acomode igual el modelo es este ah ok vamonos bueno señores estamos en Barranquilla vamos a recorrer un poco de lo que es Barranquilla Santa Marta Barranquilla y Cartagena 206 años de Barranquilla wow wow impresionante eh por aquí dice que hay un un reparadero tenía rato que no jugaba en el Macalo mucho mucho rato que no hacía un video eh Macalo sabe y que el aistar siempre lo ha estado apoyando en alguna oportunidad en un chat quedamos en hacer algo pero el corre corre diario de verdad que es 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 caníbal y el tiempo es caníbal pero aquí estamos esta es nuestra manera de apoyarlo de decirle parcero lo está haciendo excelente lo está haciendo fenomenal voy a tratar del próximo camión que traiga obviamente traerlo en el mapa de de Macalo seguir hablando un poco más de a ver a ver yo necesito entrar a carman donde es ahí está el regalo señores son sorpresas que vienen para el aistar team para todas las personas que nos apoyan aquí no tenemos vendese 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 ok ok hermano estos patios así en Cúcuta yo tenía la oportunidad de ir a a Cúcuta con mis primos con la familia siempre me gustaba pasar por estos patios porque ahí donde no conseguía amigos parceros y obviamente a tomarle fotos a las mulas que en Venezuela no se veían al T2000 siempre me gustó el T2000 el T680 también se veía por ahí acuérdense que esa frontera entre Cúcuta y a ver entre Cúcuta y San Cristóbal en el estado Táchira el norte de Santander con el estado Táchira es una era era una era una frontera muy movida era una frontera aquí podemos cambiar los rines para mostrarse lo que trae el camión era una frontera era así era una frontera muy movida aquí está estos rines me encantan en la casa hay un camión creo que todavía está no creo que lo hayan vendido todavía está estos son bonitos pero me gusta más esto y tiene estos rines de siete huecos espectaculares estos esos rines visten mucho no sé si son de aquí dice que se llaman diamante este se llama frijol este dice que es de doble 900 y bueno los que todos conocemos tenemos ahí de de ATS aquí hay un error de textura en las manitos ignorenlo por favor aquí también hay otros accesorios esto aquí trae cromo y yo le voy a poner ese cromito el camión está muy nice de verdad tiene sus detallitos tiene algunos detalles obviamente tanta este camión yo no sé en qué año lo sacó eh Fran Perú y de ahí en adelante eh Jorge Gamer creo que fue el último que lo modificó eh Yeco Yeco eh un parcero colombiano es que si no anoto los nombres como es tanta como son tantas personas a la que yo quisiera nombrar y se me olvidan se me van los nombres de verdad aquí tenemos este este caucho esta llanta este neumático esta goma este tire viene tire no tire viene eh con el camión ya como tal aquí está es la única llanta que se le puede pero es una modificación que hicieron ellos eh la cual queda como embetunada así pulido el la llanta queda excelente de verdad y que le pondría yo a este modelo eh no sé ah si se si se a mí me gustan mucho las las strober las licuadoras las lámparas las eh alguien me dio otro nombre hace poco bueno esas las cuadraditas así planitas que están utilizando mucho ahorita en colombia me gustaría que este cambio las tuviera si alguien tiene este cambio modificado con esas lámparas es igual que el tc-80 wow con esas lámparas se vería fenomenal eh unas aquí y otras aquí uff definitivamente a mí me gusta eh comprar los modelos cuando cuando los veo en la página de de Fran Perú en el blog de Fran Perú cada vez que puedo que veo algo nuevo que me gusta que va con mi estilo eh busco la manera de comprárselo eh aquí en en la en la usa como dice mucha gente eh no se consiguen los carros con tan adornados así los cubanos yo he visto por allí los cubanos que los adornan bien bonitos los cubanos tienen también su 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 son en cuanto a la al al arreglo de sus camiones les gusta ponerle su detallito por allí hay un colombiano en California creo que es un muchacho que cargó un T680 2017 creo lo tiene y ustedes lo ven y ustedes creen que ese camión lo trajeron de Colombia porque tiene todo lo que uno le ve a un camión en accesorio allá en Colombia eh se ve muy se ve muy colombiano el camión vean muchacho le encanta su camión creo que vendió uno verde vendió uno rojo que tenía y se compró uno verde esa es la historia eh vamos a seguir conociendo Barranquilla eh para darle para darle fin ya a nuestro video eh que que recuerdo se me vienen a la cabeza ahora que estoy aquí disfrutando del macalo viendo viendo las carpas eh viendo los T800 recordando el concurso de tractomula recordando los patios recordando wow macalos de verdad que que yo tengo mucho tiempo sin ir a la tierrita y me haces volar brother de verdad esto no se hace panita esto no se hace se me se me quiebra la voz porque porque aunque 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 no hayas nacido por allá eh tú tú aprendes tú aprendes a uno aprende a amar estos rincones estos lugares estos sitios eh por aquí por aquí uno comienza a a extrañar y a recordar los lugares donde la paso bien donde entonces a través de estas cosas mucha gente no le da la importancia no todos le dan la importancia mira cómo se ve el río el río o mar wow es que vamos a pasar por ahí oh wow ahí ya va que voy a chocar aquí voy a chocar voy a chocar me voy me voy me voy al mar al agua al río hay que me puede decir que es esto si es río o es mar o son las dos cosas al mismo tiempo wow tiene que ser mar claro estamos en Santa Marta Barranquilla la costa listo listo ya 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 wow fascinante brother que espectáculo brother que te pongo por aquí ya 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 wow impresionante estas son las cosas que que hacen la diferencia definitivamente epa allá arriba tienen que subirse a terminar de pintar eso que en ahí no hay bien ahí de verdad muy bonito aquí nos sentamos en el capó hay un autobús en el agua ah esos son autobuses que hacen si dicen esto que es un camión en el aire que está pasando bueno acuérdense que hoy en día está de moda los ovnis una cosa la otra ay brother ay brother ay brother bueno vamos a buscar nuestra mejor amiga la cámara cero y vamos a a ver algo que me llamó aquí la atención esto que es ajá como una máquina para empacar algo esto es como un sitio aquí puente pomarejo ah ok devolvernos aquí ahí hay otro patio ah que allá fue donde estuvimos mira el ch que les decía que viene aquí en este tráfico el de 600 que no puede faltar hay 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 aquí hay ok un me alegra Estamos en Barranquilla, en el Macalo, excelente de verdad, por poder disfrutar este puente Un amigo muy elegante, por eso es que en la parte de abajo se ve algo verde, ya, 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 ok Vamos a hacer una foto más aquí Hay una llanta, el patrón tiene bastante plata para comprarle Wow, que excelente trabajo, de verdad En Venezuela, hay una parte en la zona oriental del país Hay un río que se llama Orinoco y un río que se llama Caroní Son dos ríos, los dos ríos más grandes de Venezuela Y son así como ver ese tono de agua, así Uno es muy oscuro y el otro es clarito, así Así como se ve el agua, el mar, en el fuego, así se ven No se unen, sus colores no se unen y se ve una línea así que lo separamos Cualquier cosa, si no me creen, pueden buscarlo en Google Y además, ahora en este momento acabamos de bautizar este camión Como el Orinoco Caroní, así lo vamos a llamar Por su división de colores Seguimos, 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 porque nos volvemos poetas Nos volvemos poetas Aquí va señor Juan Valdés Con calidad de exportación El mejor sello a la calidad que pueda tener un café en el mundo Se llama Juan Valdés Así que si usted quiere tomarse un tinto Comprese un café con el sello Oh oh, qué pasó aquí Hey, 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 hey Mosca Inmitente Paso a riesgo Ajá Oh oh, cuidado, precaución Bajemos los ejes para que no se nos vaya a enterrar el trailer Si señores, un poquito a la derecha, un poquito a la derecha Un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda Señores, dejen el afán Ah, no sabe que pasa, que como el trailer no tiene... Fluke Las rotativas hermano, las rotativas Una nota como se ve, de verdad Yo no sé, de verdad, yo no sé Uy, ya lo miren acá, lo que nos juguemos Oh oh Y aquí como hacemos mi llave No orillamos, no orillamos Nice, nice Al fin así Se ve como que es una carretera que no se transita mucho Entonces Excelente Se ve como que Es en lo que la ciudad no quiere En lo que la ciudad no quiere invertir dinero Que se lo coma la vegetación Ah, porque creo Creo señoras y señores Niños y niñas Que por aquí no hay camino Ok, entonces nos devolvemos Por ahí quien dio miedo Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer aquí una Una Ochoares tarsada Me gustan también esas luces atrás y en la cabina Lo conversamos también en un video Que hay camiones que tienen esas luces Pero las tienen muertas, no Ajá Va a llover señores Esto se está poniendo serio Lo debíamos para no rayar el camión y acabar con la vegetación Estamos en Colombia Estuvimos hoy Disfrutando De Santa Marta Barranquilla No sabemos A ver yo puedo salir por aquí ¿Si? 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 Si Voy a la valla Voy a la valla Voy a la valla Pero creo que me estoy devolviendo Aquí vemos Aquí vemos Yo puedo salir por aquí ¿Si? ¿Si me deja el trailer? No No me va a dejar Si, si me dejó Me pegamos un pequeño rolloncito pero Mac Carlos tiene unos excelentes talleres de body shop De body shop Allí está el parque aéreo Muy nice, muy nice Ay, 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 ay ¿A dónde vamos a salir? A ver, a ver Es de 600 que pasó allá Aquí salimos a la buena de Dios Ay, 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 ay Otra vamos a pasar por el puente Estamos haciendo turismo en Barranquilla Por favor Vamos a ver si conocemos lo que es Vamos a ver si conocemos lo que es Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, está muy lejos Creo que viene en Cartagena Pero Pero Cartagena Podríamos dejarla para el siguiente Vídeo, señores Porque por allí también tenemos más sorpresas Tenemos más camiones Recorriendo el camino De lo que es Una leyenda llamada Kenwar Estamos preparando más ¡Ay! Que se me sale Señoras y señores Pusimos a prueba al máximo A nuestros frenos Pusimos a prueba al máximo Ay, no reparen Vamos a ver si aquí podemos reparar Vamos a abrirnos Vamos a abrirnos Que hay un tráfico Hay tráfico Un accidente seguro Ah, es que esto es un merge Esto es un merge Y aquí es Muy difícil la cosa Ok Gracias señor trailero Señor trailero Señor trailero Vamos abriéndonos Vamos abriéndonos Sí señor Sí señor Yo por allí en mis archivos Hace tiempo compré un Un vehículo que se Creo que se ve mucho en Colombia En Venezuela Rodó bastante Un En Latinoamérica Rodó bastante Un tico Un carrito tico No sé, creo que lo compramos Para un proyecto que íbamos a hacer Esto tiene un error también De sombra Lo bueno es que en el juego no se ve El trailer tiene un error de sombra Tiene sus detalles el trailer Sería buenísimo que le metieran una manito ahí Una manito de gato Vamos a buscar la manera de De... Vamos a quedarnos aquí muchachos Eh... Por cuestiones de lluvia Tenemos que quedarnos aquí con los parceros Esperando que el patrón nos llame para ver dónde vamos a cargar Porque... Bueno... Vamos a rodar Vamos a rodar hasta el próximo taller Y allí... Mira ese... Ese Scania También es parte de un... Es independiente de un tráfico Es... El Scania es tráfico Ok... Un... Un camión independiente para el tráfico Ya se me está olvidando cómo organiza las palabras Eh... Es un camión independiente para el tráfico Lo consiguen en... No sé dónde El que te ha interesado me avisa Yo... Yo... Yo busco cómo ponerle la información por ahí Lamentablemente este... Trailer no tiene... Tiene luces Me gusta mucho el modelo En la vida real El tractor de verdad que es uno de mis trailers preferidos Eh... Es distinto... Eh... Para mí fuera lo común su diseño Eh... El 2024 da una chimba de verdad Una re re chimba Me gusta mucho Vamos... Bueno... La cabellera Eh... Ok... Eh... Es un trailer que es una... Una nota De verdad... Hoy muy bien desarrollado por los... Por los ingenieros y por los... Por los dueños de esa compañía No estoy diciendo que... Ay por cierto... Por allá hay un... Por allá hay un fabricante No sé si tendrá... Cuatro años... Cinco años... No, no... De verdad no sé... Tengo que investigar Eh... Se llaman... Trailer... Trailer Andinos... Trailer Andinos... O Andino Trailer... Algo así... Andinos... 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 Andinos Trailer... Bien bonito los Trailer... Está creciendo mucho... Esa... Esa gente allá en Colombia... Y... Y de verdad que yo le auguro... Muy muy buenos éxitos... En cuanto a calidad... Y... Y ventas... Obviamente... Porque se ve que le están poniendo... Le están poniendo... Le están poniendo... Eh... Eh... Uy... ¿Vieron ese rayo? ¡Wow! ¿Vieron el rayo? Ese efecto está... ¡Wow! 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 Makaro... De verdad que... La está sacando del estadio... La está sacando del estadio... Brother... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ah... Ya... 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 No dije nada... Perdón... Perdón... Por... Por... Por la soquetada... Un rato adelante de... Ya... No sé por qué suena así el freno... ¿Será que tenemos una falla en alguna válvula? Ah... Si... Vamos a tener que... Vamos a tener que detener el viaje... No vamos a poder llegar a... A Cartagena hoy... Vamos a tener que buscar... Un hotelito de estos... Para poder... Nosotros... No... 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 Me tienen impresionados los riders... De verdad... Que efecto tan... Tan chimba... De verdad... A ver... Vamos a ver si los campanos... Bueno... Argosi... Argosi... El T400... Bueno... Ese camión... Que ustedes ven robando... Dice que va allá... El T400... Este servidor... Eh... Yo trabajo mucho con el mundo 3D... En otros proyectos... Y... Por casualidad de la vida... Estamos editando... Un error... Que tenía otro juego... Y... En ese juego... Salía ese camión... Como... Original... Pues el juego lo traía... Y... Yo lo vi... Pregunte... Lo que tenía que preguntar... Me dijeron... Si vale... Si se puede... Y desde ese momento... Lo sacamos... Creo que fue... Para... El Howling... Imagínese... Así... Ese... Póngale... 10 años... Que tengo... Yo me recuerdo... Que me salen a veces... En Facebook... Recuerdo... El Howling... Yo... Yo... Y... 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 Eso fue uno de los... Los primeros proyectos... Que hice con... Con otro... Con un muchacho... Venezolano... Alzate... 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 Creo que es... Apellido él... No sé si venezolano... O colombiano... Pero... Era de Venezuela... Vivía en Venezuela... Y... Me encanta este camino... De verdad... En los colores... Le quedan muy... Muy representativos... Eh... ¿Qué pasó aquí? Me parece que no prendía... La torre... Tenía como dos toques... Ah... Ok... Ok... Muchos... Muchísimas gracias... Por acompañarnos... En esta oportunidad... Volvemos a agradecerle a todos... Por su... Por su apoyo... Por su constante... Eh... Acogida... Ah... Por su... Por su apoyo... En todos nuestros videos... Por... Ayudarnos a crecer... En este mundo... Que teníamos un poco... Olvidado... El 8 Star... El 8 Star... Eh... Les agradece... Por todo su apoyo... Por... Su colaboración... Por confiar en nosotros... Eh... Ya seguiremos trayéndole... Más juegos originales... Por allí... Nuestro primer... Ganador... Ya se llevó su premio... Quisimos hacer un video... Quisimos hacer unas cosas... Para... Para ver el momento... Pero... Que mejor... Que mejor... Publicidad... Que... Que... Saber que él... Se está llevando... Algo pues... Que es verdad... No es... No es... Ningún cuento... No estamos aquí... Tratando de inventar nada... Eh... Nuestro amigo... Nuestro amigo... Jorge Gamer... Fue el ganador de... De ese premio... Esperemos... Que lo disfrute... Y... Dentro de la cabina... Hay otro premio... Hay otro premio... Todavía no vamos a decir que es... Pero... Esperemos que a partir de este video... Eh... Sigan participando... Para poder abrir esa cajita... Cuando abramos esa cajita... Yo sé que ustedes... Van a... Estar... Contentos y felices... Por... Por todo lo que les vamos a traer... Eh... Aquí dice... Licencia... Play... Baja California... Ah... Me imagino que son... Las constantes... De... De... El juego... De... De todas las modificaciones... Y todas las cosas... Si escuchan... Pasó un cambio... Pasó... Un camión... Estamos por aquí... Donde yo vivo... Hay... Tráfico ahorita... De camiones... De carga pesada... Por... Varios eventos... Que se están haciendo cerca... Y... Y bueno señores... Ladies and gentlemen... Gracias... Por el apoyo... Thank you very much... For your support... Gracias... Por acompañarnos... En esta aventura... A la que llamamos... Egg Star... Gracias por compartir con nosotros... Eh... Este grato momento... Por... Por apoyarnos... Por ver nuestros videos... Por escribirnos... Eh... Siempre estamos pendientes... De... De responder... A cada una de sus dudas... A cada una de sus preguntas... A los que nos escriben por Facebook... Eh... En Facebook... En Facebook... Nos consiguen... Como el 8 estrellas... En Spanish... Eh... Los que nos... Los que nos buscan en YouTube... Como el... A Star... Ahí están... Nos pueden conseguir... Más fácil... Los consiguen en YouTube... Colocan... A Star ATS... O... O... Ocho Star... ATS... Allí vamos a aparecer rapidito... Muchísimas gracias... Por todo el apoyo... Por toda la colaboración... A Macalo nuevamente... Por este proyecto... Eh... Fascinante... A... A... Los que colaboran... En este proyecto... Eh... Macalo... Si llegas a... A ver este video... Si puedes... Eh... Si me llegas a escuchar... Tengo por allí... Algunos modelos... No sé si... Si el... No sé si este mapa tiene tráfico... Está el tico... Hay otras cositas... Por allí... Cosas... Eh... Sin... Sin... Sin copyright... Legales... Obviamente... Que podrían utilizarse... Para ponerlos como... Como... Modelos de... De... Objetos... Así... En los parqueaderos... En las calles... Eh... De verdad que no deja de impresionarme Las palmeras Las casas Lo que nosotros sabemos que existe en nuestros países Ladies and gentlemen Se despide El A-Star Agradeciéndoles como siempre Por su apoyo Por compartir con nosotros Por regalarnos su tiempo Por permitirnos Entrar a su computadora Para pasar un rato ameno Distinto Siempre con una historia nueva Que contar Con algo que agradecer Y por supuesto Enalteciendo a cada uno De las compañías Que sin lugar a dudas Son Y siguen siendo parte De la historia del camión Un abrazo pues A toda la gente Que tiene que ver con el Macalo A todas las personas Que están creando mapas A la gente de Kenworth De la montaña Vaya mi reconocimiento Y mi Más sincero respeto Por eso Que convirtieron en una de las primeras compañías En el mundo del transporte en Colombia Con todos sus productos Random de la montaña Chutón de la montaña Algo que vale la pena destacar Antes de cerrar el video Que no termino Me despido Me despido Y no termino De cerrarlo Es la capacitación A todos sus empleados Esa calidad En mano de obra De verdad Que 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 es muy grato Bueno muchachos Me despido Gracias Por todo el apoyo A todas esas personas Especiales Que están en Colombia Que nos apoyan Que nos oyen Que les dan like Que se suscriben Muchísimas gracias Aquí les dejo Esta belleza Esta hermosura De T660 Al mejor estilo Barcero Papá Como dirían ustedes Aquí está su papá